Saludos y bendiciones, estimados hermanos. En palo mayombe empangue o empangue. Se escribe así empangue, pero se dice empangue. Pero, podemos decir que realmente, posiblemente, ningún palero le dé la pronunciación correcta. Bueno, porque es un poquito dificultoso ese lenguaje. Pero, en esta ocasión, voy a hablar de lo que es el mazango, la parte 2. En la primera estuvimos hablando de lo que es el juramento en ganga y el mazango. O sea, qué significa el mazango en el juramento de la en ganga. Y como hay hermanos que me han escrito y me han hecho algunas preguntas, que si el mazango significa tal cosa, que si se trata de tal cosa y demás, etc. Lo que es el mazango tiene varias formas, varias definiciones, dentro de lo que es palo mayombe o palomonti. Pero, si usted lo define realmente, que es lo que es un mazango, es como forma de una empaca. Y, como tiene varias formas de montarse un mazango, pues bueno, existe un tipo de mazango que se utiliza como un presente, un tributo, se le está brindando algo a los espíritus, a los muertos. Y ese mazango se envuelve o lo empacan en lo que es la hoja de maíz, como la que se hace el tamal, como la del tamal. Y hacen un empaca, la entiza, le ponen cintas del color que quieran o como lo quieran empacar. Y dentro, como él lo dijo, lleva las ministras. Vamos a llamarles así a los secretos que van dentro, llamarles ministras. Hay muchos que dirán, pero bueno, dinos el secreto. No le podemos decir, yo no le puedo decir lo que va allá adentro realmente. Primeramente, porque eso es para una cuestión de personas que ya están consagradas y que realmente ya se merecen el conocer los secretos de lo que va dentro de cualquier tipo de empaca. O secretos que van dentro de las engangas, o secretos para trabajar, secretos para riar, para cualquier tipo de secreto. Podemos explicarles cómo funcionan las cosas, cómo son, cómo se aman, cómo se hacen y demás, etc. Pero ya lo que es el secreto, yo no comparto eso con todo el mundo. Eso hay que ganárselo. Y existe el mazango del juramento. Como ejemplo, el mazango que es de presente para regalar al enfumbre, al muerto, al espíritu, a las deidades de los montes y sagradas y demás, etc. Se hace en un bultico. Pero el mazango del juramento se le dice mazango porque es también un bulto que tiene secretos adentro. Y un secreto muy importante. Pero es largo. Es largo. Más o menos puede tener este tamaño, así. Y eso va entizado con yuti. O sea, saco. El saco es lo que son de yuti. Y entonces una vez que ya está entizado, que tienen dentro todos los secretos, todas las cosas y todo preparado dentro, se entiza con el saco de yuti. Y entonces se envuelve con el saco de yuti y se entiza. Es correctamente como que hay que decirlo. Y se entiza. Se le enrolla unos hilos. Que sean fuertes. Como ejemplo, el mazango que yo utilizo estentizado con hilo de manila. Aparte de otros tipos de hilo que llevan de ciertos colores, pero el principal es hilo de manila. Porque el hilo que le dicen de manila es fuertísimo. Eso para romperlo no es fácil. Usted le hace así para partirlo, que le puede cortar las manos. Entonces se entiza con eso. Y se pone bien para que no se esté desarmando y demás, etc. Y entonces ese es el que lleva en la mano. Porque eso está jurado. Eso es un proceso. Y es una prenda. Eso es un fundamento. Y hay un hermano que pregunta si el mazango del que estoy hablando yo es del neófito, del pino nuevo, del que se está jurando, o si es de otra persona, o si es el del data. No, eso comienza por el data. O sea, cuando un pino nuevo, un neófito pino nuevo está jurando al mazango, está utilizando el del data, el que no va a jurar, el del data. Y una vez que el juró mazango, y ya entonces lo dije en videos anteriores, ya usted tiene el permiso para poder recibir todas las cosas que tengan que ver con los espíritus y con la naturaleza. Por lo tanto, su data le puede a usted montar su mazango el día que ya la persona esté cualificada para poder jurar a otras personas. Y recuerde que existe un proceso en el juramento que cuando una un data inquisa va a jurar su primer aijado, es el primer aijado que la data inquisa va a jurar. Es su aijado. Pero lo tiene que jurar su padrino. El padrino es el que lo tiene que jurar. Y el primer derecho del juramento, los derechos del juramento se los tiene que entregar completamente al padrino. El primer derecho del juramento, no de cualquier otra cosa, de engana, prenda, o lo que sea que le monte. Pero ese primero es del padrino. Es su padrino. Y como es lógico existen otros procesos que se tienen que ir llevando a cabo, en el paso del tiempo. Porque recuerde, un mazango de juramento para jurar, no el de presente, el de presente o el de regalo. Disculpe por eso, yo le digo un presente, porque se me mezclan palabras que ya se me han pegado en inglés norteamericana, y se me olvidan algunas cosas en español, y yo hablo mal el español y no hablo inglés. Entonces se me ha dado un cruce ahí entre que una cosa y la otra, y entonces a veces se me va una palabra, y hasta se me olvida a veces el significado en español. Es una cosa increíble que a uno le pase eso, pero eso son tantos años que lleva uno en los Estados Unidos, que se le van pegando las palabras, las frases y las cosas, y a veces no nos acordamos cómo era que lo decíamos antes. Y así funciona. Y yo, bueno, yo entiendo inglés, yo lo entiendo perfectamente. Me pueden hablar todo lo que era en inglés, lo único que a la hora de hablarlo es donde está el problema conmigo. Pero bueno, esto es una coletilla. Porque siempre me van a ver como una persona extremadamente sincera. Yo nunca jamás en la vida voy a estar tapando verdades por mentiras, ni mentiras por verdades. Siempre voy a ir derecho. Aunque duela, aunque moleste, pero es la realidad, es la verdad. Y la única forma de uno tener las cosas bien organizadas, las cosas bien en orden y claras, claritas, es cuando nosotros hablamos con la verdad. Y bien claro, a cara limpia. Nada por detrás, ni por esto, sino... Y tampoco ni hablar ni con grosería, ni con ningún tipo de respeto, sino no estamos de acuerdo en una cosa, la decimos con respeto y orden. Y cuando es una verdad en nosotros mismos, como yo mismo, a mí hay personas que me han preguntado a mí, pero Tata o Montoya, o como me digan, tantos años que usted lleva en los Estados Unidos, que usted vino jovencito a los Estados Unidos con 23 años, y usted no habla inglés. Bueno, lo que sucede es que yo nunca lo he necesitado. Yo nunca he necesitado el inglés para avanzar. Todos los últimos 40 años, 40 y pico de años, he estado en lugares donde solamente se habla español, prácticamente el 99% se habla español, que es, por ejemplo, Miami. Y no lo necesitaba. Entonces, a mí había que me han dicho, oígame, si usted habla inglés, usted fuera más empresario de lo que es. Y yo le dije, bueno, yo no necesito eso. Si hay alguien que tiene que hablar inglés por mí, pues habla otro. Y punto. Y si me conviene bien, y si no, también. Yo no tengo que estar convenciendo a nadie cuando les quiero dar, o cuando yo tengo algo para dar, y que lo que estoy dando para dar es calidad. Y es bueno. Entonces, bueno, déjeme terminar la coletilla, porque aquí estamos hablando de religión, y no de coletilla. En el caso de el Tata, la persona que ya se juró para Tata, imagínese usted cuándo es que va a recibir el mazango, o mazango, como le quería decir. Entonces, porque primero tiene que tener los fundamentos necesarios para poder jurar. Entonces, cuando la persona va a jurar su primer ahijado, ese primer ahijado que tiene que entregarle los derechos también al padrino, que le tiene que entregar los derechos al padrino, tiene que jurar con el mazango del padrino, o sea, al monte, jurar con el mazango del padrino. Entonces, ahí ya, es cuando ya la persona recibe el mazango para que ya ellos tengan su propio acaso, su propio moranzo. Y a partir de ahí, si crece mucho y se convierte en un Tata, en quizás muy prominente, con muchos, muchos, muchos ahijados, y de verdad quiere los conocimientos plenos, y de verdad que sea reconocido como una persona que tiene los conocimientos plenos, y demás, no un inventor, puede inclusive hasta fundar su propia rama, y es basada en lo que tiene que ver con su descendencia. Ejemplo, yo soy descendiente de los Briumbacongo, y los Briumbacongo fueron los primeros que practicaron y llevaron las prácticas de Mayombe al continente americano, al nuevo mundo, y de ahí, de los Briumbacongo se fueron desprendiendo las diferentes ramas, y yo fundé la mía propia en el año 1976. Y mire, cuando yo fundé mi rama, yo tenía 19 años, 18, 19 años, y fíjese usted ya los conocimientos que tenía, que ya yo pude fundar la rama, que yo dirijo, que es Congo, Malongo, Tiembla Tierra, Briumbacongo, Va, Saca, Empeño. Y por ahí, o sigue la seguidilla, porque es más largo, pero esa es la parte principal, porque cuando un ahijado mío, una persona que yo juré, llega a un lugar, a un plantel, y le preguntan su nombre, ¿Quién ánimo lanzó? Congo, Malongo, Tiembla Tierra, Briumbacongo, pasa que Empeño, y ahí le sigue su nombre, el que él sacó, pero el último, la parte última del nombre, que es la que define su camino, su destino, no la dice correctamente, no puede decir esa última parte, tiene que cambiarla, vamos a suponer que diga, Briumbacola, tiene que decir, Briumbacarabanda, y ahí automáticamente, si hay alguien que recoge el nombre, y quiere arrearle por ahí, se quedó perdido, en vez de ir para Centro Habana, se fue para la parte oriental de Cuba, se perdió completo, entonces, entonces, son mañas, porque existen, por ejemplo, los mambo, no sé, los mambo, dentro de lo que es la, la práctica de Paloma y Hombre, tienen mensajes, y voy a dejar lo de los mambo, para otro video, porque es un poco largo, hablar de los mambo, yo, hasta el año, este, 2021, fue cuando juré, la última persona, el 7771, lo juré en el año 2021, ahijado en palo, yo tenía, el grupo de tocar palo, un grupo, y, conocía, yo, yo no sé, ni cuántos mambo, conocía yo, y entonces, yo hacía de gallo, en los plantes, y también, jalaba lo mismo, el abridor, que el jícamo, cualquiera de los dos, yo toco, cualquiera, de, los instrumentos, de, lo que es para palo, de, en, y, este, eso lo aprendí, porque me lo enseñó, eh, un, el hijo de Emilio Farri, vivía en Madruga, que, un gangulero muy famoso, en Cuba, que, él, eh, vivía acá en los Estados Unidos, vino por, en el año 1980, vivía a Mariel, igual que yo, a los Estados Unidos, y, entonces, él se llama, Haroldo, Haroldo Farri, se llama él, hace, qué sé yo, no sé, puede ser, que sea, treinta y pico, treinta años, 28 años, que yo no lo veo, porque yo estuve hasta el 2001, tocando, pero él, dejó de tocar conmigo, porque pasó algo con él, se desapareció, y no sé, no sé, se supo más de él, y entonces, después yo puse a otra persona, ahí a tocar, eh, pero, aquí tengo, aquí tengo, aquí tengo mis tambores, entonces, aquí, abridor, y demás y etcétera, entonces, este, bueno, que no, le di un toque a ellos, creo que deben estar asustados, porque hace, tantos años, que yo no los, los manipulo, que se deben haber asustados, entonces, los mambos tienen mensaje, eh, y, entre uno, de ellos, dice, ala, y ala, y ojala con mi maña, entonces, cuando estás hablando de maña, estás hablando de trucos, de, secretos, que conoce el data, sabe cómo manipularlo, y, lo que sí es importante, es que, eh, no, en el caso de, de los plantes, no se pierda, la perspectiva, de, de, el plante, pero, lo que sí hay que dejar el atraso, el atraso, sí hay que dejarlo, completamente, porque, eh, esos plantes, que se daban en Cuba, eh, comenzaba todo el mundo bien, y ya, y se empezaban a tirar puyas, a decirse cosas, y terminaba aquello, como la fiesta del guata, o matándose a machetazos, todo el mundo, y a puñalazos, y a bengalazos, y a todas esas cosas, que yo lo viví yo, mi juventud, este, eso, eso es un atraso, eso, eso no es religión, eso es lo que es un, un desastre, eso, un bandolerismo, es lo que es eso, podemos definirlo así, una práctica, tan poderosa, tan fuerte, y tan grande, que, Dios, eh, creó, porque, eso es una creación de Dios, si no existiera, Dios no lo hubiera creado, o sea, si, si Dios, hizo toda la creación, todo lo malo, bueno, lo perfecto, imperfecto, todo lo que está ahí, lo creó él, inclusive hasta el demonio, lo creó él, lo hizo, bueno, que se le convirtió en enemigo, bueno, eso son filosofías, que yo no me voy a meter en eso, pero, bueno, como usted sabe, si es que se convirtió en enemigo, él lo creó, porque lo hizo, porque él es tan sabio, imagínese usted, no se sabe, porque a lo mejor, hizo los virus, que están ahí, escondidos, y salen para afuera, o viene un, un individuo, un loco, o lo que sea, viene y lo saque, lo manipulan, y se va, y acaba con medio mundo, que eso es otra historia, la historia de donde vienen los virus, de donde vienen todas las enfermedades, pestis y todo eso, que eso tiene que ver ya con reglas de ocha, con ocha, que yo voy a hablar de ocha, pero todavía no le toca el turno, que tiene que ver con Jurugangayacaro, quien es Jurugangayacaro, es la muerte y la enfermedad, la muerte en masa, por Tonga, y la enfermedad, pero bueno, eso es otro tema, y todas esas cosas, hay que tenerlas y conocerlas, en profundidad, para saber y conocer, que estamos, con qué estamos tratando, qué es religión, qué es fe, nosotros estamos adorando, para no irnos por el abismo, ¿entiendes?, ¿entiendes?, pero, eso, es lo que es el mazango, o el mazango, es un amasijo, entizado, uno lo, preparan con, lo que son las hojas de, de maíz, y de maíz, etc., para ciertas evoluciones, ciertas cosas, ciertos trabajitos, eso se utiliza, para 20 cosas, para 20 cosas, malo, bueno, para todo, para todo se utiliza eso, y existe, entonces, la definición mazango, que es el del juramento, que, eso es solamente para eso, recuerden, compartan, estos videos, con sus amistades, amigos, y demás, etc., para que se instruyan, para que conozcan, para que no se dejen engañar, yo creo que una persona, antes de ir a una graduación, debe de aprender, y entonces, después que va a graduarse, y aquí, si usted, en nuestras prácticas, en nuestras creencias, en nuestra fe, tanto de ocho, como de palo, si usted realmente, adora, cree, y lo sigue, y considera que esa, eso es lo que le va a ayudar a usted, y lo va a sacar de sus necesidades, de sus problemas, y su, y, a la yese, y a ti ya, a ofo, a todo, a un aro, todo eso, usted debe de conocer, de que se está nutriendo, porque si no, de lo contrario, está perdido, así que, no se lo pierdan, y recuerden visitar, estebanistas, punto com, tenga buena noche, buenos días, buenas tardes, según, en el horario, que me estén viendo, gracias, 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 Gracias.